La Garta, hoy llegamos hasta Barrio San Vicente para conocer la Asociación Civil Nuevos Rumbos que trabaja con la comunidad del barrio y brinda apoyo social, educacional y emocional. Estamos con Franca, que es abogada y te encargas de distintos talleres. Bueno, nosotros tenemos talleres de contención para adolescentes y madres jóvenes y los días viernes tenemos el taller de violencia familiar. ¿Cómo lo han encarado a este taller y cómo lo tratan con los adolescentes que se acercan? Bueno, es un taller que es muy particular, tiene características donde primero hay que trabajar técnicas de grupo, de confianza y luego cuando uno cree que no van a contar nada, empiezan a contar cuestiones en donde han tenido problemas de violencia familiar, incluye violencia de género, bullying, maltrato infantil, asesoramiento y acompañamiento judicial también. Teresa, como directora de esta asociación que funciona desde el año 2001, ¿cuál ha sido el desafío justamente con el tema de la violencia que ustedes tienen que enfrentar? Y nos encontramos con que cada día nos sorprende más lo que empezamos hace mucho. Hace mucho fuimos uno de los pioneros en este tema y no había todos los problemas que hay ahora que son de conocimiento público. Entonces nos esfuerza y nos refuerza más a seguir adelante en esto, más con la juventud que hoy en día tratando de volver a insertar a los chicos en la parte social, en la parte escolar. Entonces la reinserción escolar para nosotros es muy importante y sobre todo que ellos obtengan un oficio con el que puedan mantenerse el día de mañana, ya que la mayoría son padres jóvenes algunos, otros lo van a hacer porque las circunstancias de la vida se da. Entonces tratamos de que aprendan a ser mejores personas. Porque aquí, Teresa, también funciona una guardería comedor que pertenece a la asociación para los chicos del barrio. Sí, tenemos dos turnos a la mañana, los niños reciben desayuno y almuerzo y a la tarde almuerzo y merienda. ¿Cuáles son los resultados que ustedes ven del trabajo que llevan hace muchos años y en particular la asociación haberse insertado y formar parte ya de este barrio? Somos una familia grande ya, no es un barrio fácil. Pero los chicos nos respetan, nos quieren, nos ayudan, tenemos el diálogo con los padres, que para nosotros es muy importante, y sobre todo las profesionales que están al lado nuestro dando esto, que cada día necesita un poco más de apoyo.